Estoy muy contento de que se esté cumpliendo el sueño de dar la oportunidad a muchas mujeres y varones que quieran continuar en la senda del desarrollo técnico profesional tanto para la comuna, para la región y el país. Felicitar al rector Octaviano Torres y a su equipo por los logros obtenidos. Felicitar a la alumna número 100, a Maribel Cornejo del sector de Hidahue porque el sueño de desarrollarse como persona hoy día es posible porque tenemos un centro de formación técnica que da una base de formación en educación y que permite insertarse en la sociedad de una manera mucho más igualitaria. Estoy muy feliz con este desafío, con muchas ganas de salir adelante, de tener mi profesión. Muy contenta que se me haya dado esta oportunidad. Me gustan los niños y tengo paciencia, así que me gusta. La matrícula número 100, la verdad que nos deja muy contentos. Aspiramos a un mayor número, por supuesto. Pero quiero partir mis palabras agradeciendo al señor alcalde, don Jaime González la oportunidad que nos da de estar acá reunidos y compartir con él y a través de él con la comunidad, en especial de San Vicente y bueno, las comunas colindantes que también son muy importantes para nosotros ya en los números de matrícula si lo indican. Agradecer, felices con este hito. Creo que de verdad queremos de aquí lo antes posible, de dos, tres años poder hablar del hito alumno número 1000. Así que ese es un desafío, pero había que marcarlo. Como todos los hitos que estamos viviendo hoy día, estamos dejándolo en registro y nuevamente te repito, felices con este hito.